Dos a cero, saca el TNT gol. Buenas, seis. Uno, dos, tres. Cambia, tranquilo. Dos. Dos, tres. ¡Chicala, chicala! ¡Acho! 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 ¡Vole! ¡Vole! ¡Va a la forma hermosa, pero este tío de dónde ha venido! ¡A tu rí! ¡A tu rí! ¡A tu rí! ¡A tu rí! ¡Bien! ¡Bien, a tu rí! ¡Vワa! ¡A tu rí! ¡A tu rí! Vamos!